El arte debe permanecer no tocado por el dinero, por la búsqueda del dinero, sí, el retribuido, todo lo que se quiera, pero no perseguir las cosas artísticas, el verdadero arte por el dinero. Eso me dejaron mis viejos y tratar de jamás tener un jefe. Entonces, esos preceptos me marcaron de por vida, inclusive a cómo viví en Mister América y por qué Mister América está, estuvo y permaneció en el lugar que permaneció. Y muchos se preguntarán por qué no es un grupo como Suad Estéreo, como los grupos que se han dedicado a teniendo todo para hacerlo. Prefiero ser libre y feliz.